¿Listo? ¿Cerrado? Venga, venga, vale. Hola, ¿qué tal? Les habla Mike. Y hoy les voy a hablar de esta vía que ya les había comentado antes en otro video que se llama Brazos de Acero. Solo que esta vez la voy a hacer en escalada tradicional. Y bueno, tiene una buena historia este pegue. Y bueno, en general pues lo que aconteció en esas fechas que fue alrededor de febrero, finales de enero, inicios de febrero. Y bueno, en esas fechas estuve yendo varios días a Pericos en las mañanas. Y uno de esos días estuve proyectando pues... Bueno, no proyectando, estuve entrenando en Singer, en El Salmón, así. Ya llevaba como que varias vías escaladas. Y recordaba que la última vez que había hecho Brazos de Acero me había costado pues muchísimo, ¿no? Había sido una vía muy física para mí. Entonces dije, pues de una vez para terminarme de... de cansar voy a hacer Brazos de Acero en escalada deportiva. Y vi que le habían movido las primeras... No sé si dos o tres placas más hacia la izquierda para hacer match con la vía tradicional, ¿no? Que era pues así por la grieta. Entonces dije, ah, muy interesante. A lo mejor y... Y cambió el grado, ¿no? Porque antes era creo que 11B. Y dije, no, pues igual y cambió el grado. Vamos a intentarlo. Y sirve que me termino de pudrir, ¿no? También pues para ese entonces ya... Había encadenado en esas épocas la verde y otras vías de grieta. Entonces pues ya los handjumps ya los traía un poco más trabajados. Y pues sí, pude... Pues moverme un poco más cómodo en la grieta. Y pues sentí que me la súper pastelé, ¿no? Así en deportivas. Dije, no, ya no es 11. O quizá nunca lo fue. Creo que sí lo era antes en medio porque por en medio tenía unos crimps muy asesinos. Pero pues así por la grieta definitivamente sí vi que no era 11 ni madres. No era como un 10C le puse. Entonces pues dije, ah, pues ahora sí voy a intentar darle en... Entrad. Entonces la siguiente vez que fui... Entrad, que fue esta. O sea, la siguiente sesión más bien. Dije, ah, pues le voy a dar Entrad y todo bien. Para esto, pues... Solo le había dado una vez en Entrad. Y fue de los primeros días que estuve escalando Entrad con Mau en Pericos. Pero no olvidaba que esa vez le dimos, pues... Combinando mi equipo con el suyo. Entonces digamos que toda esta primera mitad tenía los camps de Mau. Y esa vez de hecho él voló en el Crux. Al rato les digo en qué parte voló. Se pegó en su nariz. Y todo. Y pues ya bajó. Y yo subí en Yoyo hasta donde él había puesto material. Y luego con mi material terminé de proteger la vía. Entonces eso se me había olvidado en este pegue. Y pues cuando llego pasando del Crux. Al menos fue pasando el Crux. Pues ya no tenía piezas para seguir protegiendo. Porque ahí la grieta está un poco ancha. Y pues ya solo tenía puros camps y stoppers chiquitos. Y justo en ese pegue también dejé los stoppers. Creo que los grandes. O dejé un juego de stoppers. Entonces pues sí me aventé unos runouts picantes. Pues no sé. Me habré aventado un runout como de 4 o 5 metros en algún punto. Saliendo del Crux hasta que la grieta se volvió a contraer lo suficiente para que entrara un camp rojo súper mal puesto. Y de ahí todavía otro runout como de 2 metros. Entonces si contamos el rojo que realmente eso y nada era lo mismo. Hasta donde ya metí un stopper bueno y un camp bueno. Pues sí habrá sido un runout como de unos 7 metros. Y pues sí. Recuerdo que hice eso y pensé. Chin. Estuvo un poco irresponsable. Debería grabar de nuevo ese video. Así bien. Pero no le he vuelto a dar a la vía. Y andaba viendo mis videos y esta. Así que pues decidí compartirles esa historia. Y pues en general es una aventura para. Pues para que no lo hagan. Y pues sí en general es esto. No es parte del juego que jugamos detrás del calcular los riesgos. Y bueno pues estuvo interesante. Y tratando igual de liberar más grietas en Perico. Pues ya quedó esta liberada ¿no? Por mi parte. En fin. Los dejo. Espero pronto subir también el video de La Negra. Que esa la encadenó Mau. Hace ya un par de fines. Pero quedó grabado el video. Entonces está bueno para subir. Y pues pronto con tutoriales. Gracias por estar viendo los videos. Por suscribirse. Por comentar. Y bueno. Qué bueno que les es de utilidad el canal. A mí me da mucho gusto subir los videos. Pues es algo que de por sí hacía. Aunque no tenían tantas vistas los videos. Y pues está muy padre ¿no? Que comenten y que así como que esa comunidad está bonito. Los dejo con el resto del video. Ahora sí no le voy a cortar nada de descansos ni así. Para que vean cómo me andaba haciendo bolas. Cómo me quedé sin tamaños. Estuvo chido. Porque hubo mucha diferencia entre haberme súper pasteleado la vida. Así pero asqueroso en deportiva. Y con esa confianza le vine a dar en tradicional. Y pues no es tan lo mismo ¿no? Si había que practicarlo un poquito más. O pensar un poquito más dónde poner las cosas. Pero pues así es esto ¿no? Es la aventura. Bueno. Nos vemos pronto. Y gracias por ver los videos. Chao. Y gracias por ver los videos. Chau. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Un poco más profundo. ¿Ahí? Andale. Voy Ale. Estate más atento. Sí. Bueno, bueno, estoy de vuelta. Esta parte normalmente era el crux. Que la vez anterior era como un sloper horrible. Que no sabía cómo agarrar. Y descubrí que con un han-yam ahí abajo. Es súper sólido, ¿no? Un han-yam es una cazuela si lo sabes agarrar. Entonces con eso pues subí súper tranquilo acá. Y aquí ese pico, como pueden ver, igual es una cazuela. Y esa vez cuando Mau voló, lo estaba agarrando pues de sloper así horrible. Y de ahí a la hora de subir se le zafaron los pies. Porque aquí en esta parte los pies sí están un poco resbalositos. Y ahí fue cuando se le zafó un pie. Hizo pues puerta. O sea que se abre el cuerpo. Y se terminó estrellando la cara con la pared que tengo aquí a la derecha. Y fue que bajó. Creo que lo atrapó. No sé si ese cam mío o uno suyo. Igual como de ese tamaño. Y bueno, entonces esa había sido mi experiencia con esta vía. Y la última vez que le di, pues tampoco sabía hacer han-yams. Y le di como cuando le di mi video deportivo. O sea, no me acuerdo exactamente qué hice. Creo que como que empotraba la muñeca o así. No era un han-yam, era como un doblez así de la mano. Una torcedura horrible para empotrarme. Nada efectivo comparado. Y bueno, pues este es el crux. Que ya desde hace rato que pasó estuvo muy fácil. Y analizando la grieta que sigue ahí a la izquierda. Que se ve muy ancha. Creo que estaría interesante darle con técnica de off-width. Como de han-yam puño. Estaría chido. Eso se me antoja. Para la próxima vez que le dé. Pues para practicar ese tipo de maniobras. Que por cierto, la última vez que fui al caño. En la vía de plata. Se puede hacer en una parte esa técnica de han-yam puño. No lo grabé, pero pues estuvo chido. Bueno, ahora sí ya los dejo. Ahora sí toca la parte picante. Creo que aquí todavía protejo una vez más. Y ahí es donde digo. Shit. Ya no tengo piezas. Así que los dejo con el resto del video. Chao. Sí. Sí. Ha ha. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya no tengo piezas ¡Gracias! 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 Entonces es peor que nada Mientras no me caiga Todo en orden Aquí puedo atorarme, es super chido Una upset placa Estuvo muy denso, denso, denso El azul El azul de los dioses, no El amarillo Una cinta culera Puro chico, puro chico Creo que con esto me tiene que bastar para acabar la vía A la mierda wey Ajá, pero ahí se puede Relax, relax A verle, ahí puedo meter este Estaría bueno Ah no, ya sé que puedo hacer Justo los stoppers que dejé Así la me Ahí está Esa madre no se sale Esa madre no se sale No se sale Tiene Un saludo No Campo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.